Y suena el correo de Lario Carrillo, Primo y Cine Año de mil novecientos, de mil novecientos treinta Ya murió Hilario Carrillo, pues se cobrará y defensa Estaba en Santa Teresa, y le dijo a su señora Ando muy desesperado, no se cree que pasa ahora El calor se desentiende, Carrillo le dijo a todos Ahora no jugamos rayos, mejor vamos a los doros Rochaleza con el boleto, porque ya lo conocía Con el que se fue por tierra, y el se fue en la autonomía La río llegó a San Pedro, por las calles no cabía En San Pedro había una plaza, Carrillo se abrió al azar Al fallar una mañana, le empezaron a gritar Le gritó toda la fe, también le gritó Pascual Con los pinches de tu rancho, anda, enséñate al azar Dale yo le contesto, bájate tú que eres vuelo Sabes que estamos pendientes, que a la salida nos dejó El señor Pascual Ortega Ya no puedo estar en paz Va a su casa, y trajo un dulce Que acá arriba iba a matar Todo por la casualidad, que nos diera salir justo A las cuatro de la tarde, a las cuatro de la tarde Carrillo quedó tirado, y en su sangre se veía Carrillo quedó tirado, y en su sangre se veía Tirado parado, y en su masa donde corrían Adiós, hacienda de llave, ministerio, indagado al hilo La sangre de Santa Teresa, donde habitaba Carrillo La sangre de Santa Teresa, donde habitaba Carrillo